Hola, soy Ariel de ArielGKaplan.com y en este video voy a enseñar cómo tocar Slap. El Slap es una técnica especial del bajo que busca realizar una base técnico-percusiva y melódica a la vez. Esta técnica consiste en dos movimientos. Uno es el golpe del pulgar, llamado thumb, que es un nombre en inglés, y el otro es el movimiento pluck, por lo general hecho con el dedo índice, aunque también se puede realizar con los otros dedos. El movimiento del pulgar se trata de golpear las cuerdas con el costado del dedo. Al mismo tiempo se pisará alguna nota en las cuerdas, al igual que en cualquier línea. Esto hará sonar la nota que se esté pisando con un sonido más explosivo, al que si se tocara la nota con los dedos normalmente. El movimiento pluck se realiza enganchando con la punta del dedo alguna de las cuerdas y tirando para que la misma rebote contra el instrumento. Este sonido tiene mucho más ataque que el anterior. Realizar un movimiento fluido entre ambos es algo que requiere práctica. Lo mejor es practicar cada movimiento por separado de la siguiente manera. El siguiente ejercicio será tocar todas las cuerdas primero con thumb y luego todas las cuerdas con pluck. Una vez que tengas ambos movimientos, se los puede combinar e ir comenzando a tocar bases simples para ir mejorando la agilidad. En el siguiente ejercicio, una base que combina ambos movimientos, tanto thumb como pluck. Otro recurso muy interesante que tiene esta técnica es el de utilizar notas muertas junto con las notas pisadas. Las notas muertas se realizan colocando la mano por encima de las cuerdas, pero sin pisar ninguna nota en particular. Al tener la mano encima de las cuerdas hace que estas no vibren y terminan teniendo un sonido seco en lugar de una nota. Sumando esto a las notas hace que esta técnica se vuelva aún mucho más percusiva. Estas notas estarán representadas con una X tanto en una tablatura como en una partitura, en la cual se indicará sobre qué cuerda hay que mutear. No importa en qué lugar del diapasón se realice esto, mientras la cuerda no vibre y suene apagada. El siguiente es un ejercicio con notas y notas muertas. Es importante trabajar muchas variaciones rítmicas, ya que eso es lo que lo vuelve tan interesante a esta técnica. Siempre trabajar con un metrónomo para asegurarse que todas las notas tienen la duración exacta y se tocan en el momento que corresponde. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Suscríbanse a mi lista de correos para recibir material exclusivo solo para suscriptores. Visiten mi blog que es www.arirgkplan.com barra blog en el que van a ver artículos y videos nuevos todas las semanas. Nos vemos la próxima, hagan música, chao.